¡Buenos días y bienvenidos a Aprendi en el Dazno Facial! Hoy vamos a hablar sobre cómo podemos crear un laptop QR para poder acceder a nuestro wiki directamente sin tenerlo con el sur. Nombre usuario y su contraseña. ¿De acuerdo? Primer paso. Accedemos a la siguiente página web www.urcode.es ¿De acuerdo? Como estamos escribiendo la carga. Una vez que accedemos a esa página buscamos la siguiente pestaña generador de QR Code. Esta que tenemos aquí. Pinchamos. Esperamos a acceder. Y sin más pausa nos dirigimos a Wifi Android. ¿Qué quiere decir esto de Wifi Android? Que desde ahí vamos a crear nuestro rector QR Wifi. ¿De acuerdo? Y lo de Android es una pequeña peculiaridad que lo vamos a explicar ahí. Pinchamos en Wifi Android. Muy bien. Aquí nos tenemos que parar un poquitín más. Simplemente debemos completar los siguientes datos. Información sobre nuestra red. ¿De acuerdo? El SSID o network name o nombre de nuestra red. Que es lo mismo. Pinchamos aquí y completamos. En nuestro caso vamos a armarme Aprendizaje al Facial. Su contraseña, por supuesto, su párrafo. ¿Vale? Que nosotros vamos a poner una al azar. Recordamos que aquí es importante poner la contraseña y distinguirla entre mayúsculas y minúsculas. ¿De acuerdo? Después el tipo de seguridad. Esta peseta que tenemos aquí. Por lo general ahora el tipo de seguridad que tienen estas redes es WPA. Que es la más segura. Así es una red que hace un poco más de tiempo la tenemos configurado de otra forma. Puede ser seguridad web o sin contraseña. ¿De acuerdo? Nosotros vamos a darle a WPA. Por último aquí vemos una serie de parámetros que no tenemos por qué completar ahora mismo. Porque es para personalizar nuestro lector QR. Cambiar su tamaño, su color, etc. Nosotros lo vamos a dejar tal y como se encuentra. Pinchamos en Generar QR Code sin pararnos más. Y ya tenemos aquí nuestro lector QR. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos hacer con nuestro lector QR? Coger y guardarlo en nuestro ordenador. O coger, guardarlo y después imprimirlo. ¿Para qué puede servir imprimirlo? Para dejarlo encima nuestro dispositivo wifi con el fin de que cualquiera que la de nuestra casa pueda conectarse directamente pasando su móvil por encima a modo de escáner. ¿De acuerdo? Hay que tener una aplicación que en mi caso se llama lector QR. Hay muchas más. ¿De acuerdo? Lo dejáis que son gratuitas tanto en Android como en Apple. Y ahora os voy a ver esa pequeña peculiaridad que tenía para Apple. ¿De acuerdo? Os enseño mi móvil que es el iPhone 4. Y sí, tengo los programas de nuestro QR. Vamos a pasarlo primero. Vamos a escanearlo. Veis que funciona. Ya han detectado los datos. Me acerco para que lo veáis. Estos son los datos. ¿De acuerdo? Y la diferencia que pueda haber con un Android es que en el de Apple, en un dispositivo Apple, tendremos que darle primero la opción de copiar y luego después la opción de pegar. ¿Vale? ¿Para qué? Para que se nos copien estos datos directamente en ajustes de wifi. En caso de Android se comentaría directamente, por lo cual este paso no sería necesario. Con solo pasarlo, hacer así este gesto, ya tendríamos configurada nuestra comisión wifi directamente. Bueno, espero que os haya gustado este pequeño tutorial. Haremos más desde el portal de informática de aprendizaje alfagene. Muchas gracias.